Música Hola, hola, muy buenos días, 6 y media en punto de la mañana, miren que luna, con cielo totalmente despejado, eso sí, una noche muy fría, todavía una madrugada muy fría, 2 grados 7 décimos la temperatura en estos momentos, 79 es el porcentaje de humedad, las condiciones meteorológicas están muy estables prácticamente en todo el país y así se va a mantener las próximas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires el buen tiempo, ¿qué tal Maki? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Gaby, feliz miércoles 24 de julio, todavía con un frío a mitad de semana, no se va. No se va el frío, ya hace 7 días consecutivos que tenemos bajas temperaturas aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero el alivio vendrá recién a partir de mañana lentamente el viento del sector norte, dejará un paulatino ascenso de las temperaturas. Te cuento Maki, 2 grados 7 décimos la temperatura, abríguese si está por salir de su casa en estos momentos, humedad 79%, la presión sigue siendo elevada, 1022.1 hectopascales, el cielo está apenas algo nublado, las condiciones meteorológicas son excelentes, por suerte no hay sensación térmica porque el viento sopla muy leve del sector oeste a 4 kilómetros por hora. Y en el Gran Buenos Aires las condiciones meteorológicas son realmente muy frías también, especialmente en el conurbano sur, allí en Ezeiza, 6 décimas de grado sobre cero es la temperatura, con cielo prácticamente despejado. En La Plata, 4 grados 1 décima. Si vamos más hacia el oeste, en San Miguel también encontraremos temperaturas muy bajas, 1 grado 4 décimos la temperatura, en San Fernando 1 grado 6 décimos. En Aeroparque, muy cerquita del río La Plata, 5 grados la temperatura con buen tiempo. Hoy tendremos una excelente jornada a pleno sol, con cielo algo parcialmente nublado. ¿Quieren saber cómo están las temperaturas en el resto del país? Las condiciones meteorológicas siguen siendo muy frías. En Villa Reinos, en San Luis, la temperatura más baja en estos momentos, con 7 grados bajo cero de temperatura real, cielo totalmente despejado. En Córdoba, 4 grados bajo cero y 8 bajo cero la sensación térmica. Recuerden que ayer, en Córdoba, la sensación térmica alcanzó los 10 grados bajo cero. Hoy tienen otra jornada, a pleno sol, pero con muy bajas temperaturas. En Neuquén, 4 bajo cero y 6 bajo cero la sensación térmica. En Junín, también en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el punto más frío es el noroeste, con 2 grados bajo cero de temperatura y 4 bajo cero de sensación térmica. Y en Iguazú, 0 grados la temperatura y 2 bajo cero la sensación térmica. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, otra mañana fría, 2 grados 7 décimos la temperatura, pero lentamente las temperaturas se irán recuperando. A media mañana seguirá el tiempo bastante frío, con cielo parcialmente nublado, 3 grados la temperatura. Por la tarde, a pleno sol, cielo algo parcialmente nublado, 13 grados la temperatura, con vientos leves del oeste-noroeste. Hacia la noche, descenderá a unos 6 grados, con cielo algo nublado. Si está por salir de su casa, entonces abriguese, porque la mañana está fría, pero la tarde será agradable, teniendo en cuenta los últimos días que las máximas no superaban los 6 o 7 grados. Ya lentamente las temperaturas se van recuperando, 13 grados la temperatura máxima. Nosotros tenemos un contacto, ¿no, Maki? Sí, como todas las mañanas, estamos en contacto con Hugo Palamara, quien nos informa el estado del tránsito en estos momentos, en esta mañana de miércoles. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maki y Gabriela. Una jornada que comienza con tránsito por ahora fluido, con circulación en las principales avenidas que se incrementan. La imagen de Avenida Figueroa Alcorta. Recuerden los ciclistas que tienen que transitar con ropa clara, preferentemente, con luces adelante y atrás, que los identifiquen, y además con un casco protector, por beneficio, por supuesto, de ellos y también del resto de los actores que están sometidos a la vía pública. Ahí vemos precisamente que este ciclista tiene, en principio, el casco, por lo menos, y la ropa no está en oscura. Le faltaría nada más para completar las luces, ¿no? El casco en realidad me parece que no lo tiene, tiene una gorra. No lo tiene el casco, está bien, ahí está. Y además tiene la pechera que también es refractaria. Dicho esto, vamos a ver qué está pasando en el resto, y las luces también que está señalizándolo. Vamos a ver qué está pasando en el resto de los ingresos. Con marcha intensa ya genera el parque panamericana, pero por ahora no se producen demoras de consideración, si bien se incrementa hacia el río de La Plata. Lo mismo ocurre en la autopista La Plata-Buenos Aires. Esta avenida, 9 de julio, va a ser epicentro a partir de las 14 de la inauguración del mesrobús. En la avenida 9 de julio, cuando vemos otro ciclista que está bien identificado con casco protector y la luz de falta, no, la luz también la tiene en la mochila en la parte trasera. Decíamos, a partir de las 14 entonces se inaugura el metrobús, la avenida 9 de julio. Por ahora siguen las obras hasta esa hora y luego no se va a poder girar más a la izquierda. Después vamos a estar dando las excepciones que están permitidos. En cuanto a los servicios, veamos cómo están funcionando en este comienzo de jornada. Trenes, subtes y premetro lo hacen de la siguiente manera. Al menos por ahora, con muchos pasajeros, las distintas líneas ferroviarias y las seis líneas de subtes y premetro también operan de la misma manera. Volvemos en minutos y ampliamos el estado del tránsito en algunas rutas del país. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias. 6 y 35 de la mañana. Vamos arriba, remolones, que está fría la mañana. 2 grados 7 décimos, pero hay que levantarse, hay que ir a trabajar. Los chicos todavía, por suerte, están de vacaciones, que puedan disfrutar esta última semana. Recuerden, 2 grados 7 décimos la temperatura. No hay sensación térmica porque el viento está soplando muy leve del sector oeste a 4 kilómetros por hora. Pero en zonas suburbanas las temperaturas son un poquito más bajas. Así que abríguese en la mañana de hoy. Maki, ¿tenemos saluditos? Sí, como todas las mañanas, nuestros amigos que se comunican vía Facebook, es facebook.com barra Nadia 630 punto TV. Y tenemos a Franco Cobos, que nos dice, Buen día, le comparto una foto de Río Gallegos. Un saludo para Charlie, el chileno, de parte de Franco Cobos. Miró todos los días el programa. Hola, buenos días. Bueno, y te cuento que en Río Gallegos hay un aviso de alerta para el sur de Santa Cruz, porque él está ingresando un frente frío en estos momentos, y el viento va a ser muy intenso, va a superar los 80 kilómetros por hora, y esto va a dejar, si bien no temperaturas tan bajas, lo que sí va a dejar es una baja sensación térmica. Así que atención, que desmejora el tiempo. Catriel García nos dice, Buen día, ¿cómo va a estar esta semana en San Juan? Últimamente está haciendo mucho frío. Saludos, Carlita, que la amo. Ay, Carlita. Bueno, Catriel, te cuento, con esas caritas de enojado, el frío va a seguir en San Juan. Hoy 3 grados bajo cero, en estos momentos la temperatura. El frío va a seguir, pero lentamente a partir de mañana, las temperaturas se irán recuperando, y quizás hacia el fin de semana vuelvan a desmejorar las condiciones meteorológicas a lo largo de la cordillera. Se comunica con nosotros Lili Noriega, que es la que hace el desayuno, antes que lleguemos, dice, Muy buen día, miércoles 24 de julio. Gaby, Nadia y todo el equipo, les deseo de corazón para todos. Voy a preparar mi desayuno mientras los espero, como todos los días, para verlos. Ay, Lili, vení rápido, a traernos unos matecitos calentitos. ¿A dónde estará? ¿Dónde estará? Tenemos que preguntarle, Lili, ¿dónde estás? Vamos a ver, ¿dónde vivís, Lili? Mándanos un mensajito. Fabiana Mancini nos dice, Hola, buen día a todos. Soy Fabiana de Neuquén, hermoso el programa, y quisiera saber hasta cuándo la ola polar. Y allí también, la mañana está bastante fría, hoy 5 grados bajo cero en estos momentos en Neuquén. Allí las condiciones meteorológicas seguirán con tiempo bastante frío, pero hay que tener en cuenta que si se acerca un frente frío, el viento soplará del sector norte intenso y comenzarán a aumentar las temperaturas bastante importantes. A ver, una foto. Tenemos una foto de Claudina Canosa. De Cachi, nevando. Mirá qué linda foto. En el noroeste argentino. Mirá que muchas gracias por la foto. Cachi, salta, el 22. Ah, mirá, hasta hace poquito. Sí, que estuvo nevando en el comienzo de la semana. Ana, muy lindo. Muy lindas fotos. Gracias, Claudina. Muchas gracias. Allí ya han mejorado las condiciones meteorológicas, ya no hay nieve, buenas condiciones del tiempo, pero eso sí, sigue el frío bastante intenso. En La Quiaca, en el norte de Jujuy, hoy 8 grados bajo cero. Hay que tener en cuenta, bueno, que están a una determinada altura, 3.400 aproximadamente, así que hay que tener en cuenta que ahí la mañanita está bastante fría. Nosotros ahora nos informamos con los títulos. Como todas las mañanas, los títulos más importantes de hoy. No aceptaré linchamientos mediáticos, lo dijo la presidenta en referencia a las críticas por la designación de Milani al frente del ejército. Fue durante la presentación de un informe sobre tierras en la Casa Rosada, donde reivindicó la defensa de los derechos humanos. Mejoró el comercio en junio. La balanza cerró el mes pasado con un superávit de 1.155 millones de dólares, un 27% por encima del resultado de un año atrás. Brasil, Japón, Alemania, España, Irán e India compraron más productos argentinos. Se reúne el Consejo del Salario. El gobierno convocó para mañana a la CGT y la CTA oficiales y a distintas cámaras empresarias para buscarle un nuevo piso al haber mínimo. De no haber acuerdo, el Ministerio de Trabajo podría fijar el número del aumento. Se larga el Metrobús. Aunque aún resta terminar la obra, el gobierno porteño inaugurará hoy a las 14 horas el sistema con el que promete mejorar el transporte público en la Avenida 9 de Julio. Los colectivos irán en sentido contrario al tránsito. El pincha avanza en la Copa. Estudiantes venció 2 a 1 a Quilmes y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con All Boys. En tanto, mientras el Napoli anunció que pagará 37 millones de euros por Higuaín, Gago ya es jugador de Boca. Francisco con los jóvenes en Brasil. Tras un día de descanso donde encabezó una misa íntima, el Papa retoma hoy su agenda en Río de Janeiro en el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Mañana se reunirá con peregrinos argentinos. 6 y 39 de la mañana, 2 grados 7 décimos. La bandera prácticamente ni se mueve. El viento supla muy leve del sector oeste a 4 kilómetros por hora y por suerte no hay sensación térmica, pero la temperatura realmente está muy baja todavía y en el Gran Buenos Aires, en zona sur, también se siente bastante. En las imágenes satelitales del día de hoy podemos observar que el aire frío ya ha llegado al sur de Brasil. En Río de Janeiro pasó. Ayer veíamos las imágenes del Papa y veíamos gente muy abrigada. Ha ingresado el aire frío también a la zona sur de Brasil. Llegó hasta Río de Janeiro el aire bastante frío. En el sur de Brasil se están registrando algunas precipitaciones en forma aislada. No hay que descartar algo de agua-nieve en las zonas más elevadas y las condiciones meteorológicas son de muy buen tiempo prácticamente en todo el norte argentino. Toda la novedad que se observa en el este del litoral sigue avanzando hacia el este. Por lo tanto, en las próximas horas el cielo estará totalmente despejado en el este del litoral. En el noroeste argentino, todo norte argentino el cielo se encuentra despejado, condiciones favorables para el descenso importante de las temperaturas. Por lo tanto, están teniendo temperaturas bajo cero especialmente en la zona centro-oeste. Realmente una fría mañana en todo el norte argentino. En la zona central, muy buenas condiciones meteorológicas. El viento comienza a soplar muy leve del sector norte y allí comenzarán a ascender levemente las temperaturas. Y hay otro frente frío que está avanzando sobre el centro de la Patagonia pero está avanzando en forma muy zonal. Se mueve de oeste a este y esto va a provocar vientos muy fuertes en el sector oeste, en el extremo sur patagónico, en el día de hoy. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de alerta para el sur argentino que nos está indicando vientos muy fuertes para el sur y centro Santa Cruz, Tierra del Fuego y toda la zona marítima adyacente porque allí los vientos van a superar los 80 kilómetros por hora además con algunas ráfagas y estas condiciones meteorológicas darán además la probabilidad de precipitaciones en forma intermitente. Así lo está indicando el pronóstico para el sur argentino. Allí las condiciones meteorológicas serán bastante inestables en el extremo sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. No hay que descartar la posibilidad de algunas nevadas a lo largo de la región corbillerana a partir de la tarde o noche del día de hoy en el sur de Santa Cruz y también en Tierra del Fuego. En el centro y norte patagónico, condiciones mucho más estables. Habrá un aumento de nubosidad en el día de hoy. La mañana sigue muy fría a lo largo de la región corbillerana con heladas intensas. Estas condiciones se van a mantener también mañana. Las temperaturas máximas donarán los 12 a 17 grados en Neuquén. Ya lentamente se va calentando un poquito la atmósfera. Así en el norte de la Patagonia, 17 grados de temperatura máxima son mucho más que agradables. En la zona central todavía quedan algo de nubosidad pero que rápidamente se está desplazando hacia el este que puede dejar algo de inestabilidad en la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires pero ya con tendencia a mejorar rápidamente. Eso sí, seguirá fría la mañana especialmente en La Pampa y sudeste de la provincia de Buenos Aires con temperaturas entre 2 y 3 grados bajo cero en estos momentos. Luego las máximas rondarán los 10 a 13 grados con vientos que comenzarán a soplar del sector norte. Condiciones frías también en la costa atlántica allí con temperaturas máximas que rondarán los 9 grados. Entre el norte de Buenos Aires y sur del litoral allí las temperaturas mínimas son realmente muy bajas. Recuerden que Córdoba se siguen registrando temperaturas bajas allí con 4 grados bajo cero de mínima y recuerden que la máxima rondará apenas los 12 a 13 grados en toda esta región. En la región de Cuyo, buen tiempo con aumentos temporarios de nubosidad. Aquí también se están registrando algunas heladas moderadas en la mañana de hoy. Luego en horas de la tarde, con cielo prácticamente despejado ligeramente nublado, máximas de 13 a 14 grados. En el noroeste argentino, también aquí una mañana muy fría con heladas, algunas moderadas. Pero luego en horas de la tarde, debido a que será una jornada a pleno sol con muy poca nubosidad, las temperaturas rápidamente se irán recuperando. En el extremo norte, con máximas de 13 a 14 grados. Y en el resto de la zona, entre Tucumán y Santiago del Estero, entre 16 y 17 grados. Y por último, en el norte del litoral, una mañana realmente muy fría. Allí llegó, miren, la temperatura mínima en el sur de Misiones. Un grado bajo cero en estos momentos. Luego las temperaturas se irán recuperando aquí también, pero quedará una tarde fresca, con máximas de 12 a 13 grados. Como siempre, toda la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional y nosotros ahora tenemos otro contacto con Hugo Palamara. Para que por favor nos amplíe la información del estado del tránsito. Hola, Hugo. Como no, Mac y Gabriela, vamos a continuar la recorrida. Cuando vemos cómo esta imagen que estoicamente nos brinda nuestro compañero, cómo el tránsito viene avanzando a los rejos, seguramente cuando llegue nuestro ámbito, nos va a frenar. Hablando de ciclistas, decíamos en el post-acto anterior, recuerden que hay bicicletas en todo este tramo. Los corredores que se han establecido para la bicicleta, que son mucho más seguras y por supuesto que los contribuyentes de Buenos Aires han tenido que pagar. Entonces, bueno, hay que utilizarlas por una razón de comodidad y fundamentalmente de seguridad. Así que utilicen la bicicleta, por favor. Seguimos entonces, nos vamos directamente a las rutas del país y vamos a iniciar la recorrida de hoy en la Ruta Nacional Número 3, en Cañuelas, cerca de Buenos Aires, kilómetro 62. Se están realizando obras precisamente a Ruta Nacional Número 3 en Cañuelas, reducción de calzada, este es el punto, este es el sector, así que transiten con precaución. Vamos a seguir en la Ruta 3, pero nos vamos a ir más al sur, a Río Negro, en la zona de... hay obras en Banquina, kilómetros 1264 y 1304. Se trabaja en Banquina y hay escarcha, atención a esta hora. Bueno, gracias a este pos cuidado porque los autos se ponen los vehículos, muy inestables. Estamos atrás de la Ruta 3, en busca de la 7, llegamos a Mestosa, en kilómetro 1069, en Poterillos. Hay obra y hielo sobre el país, así que transite con cuidado. Estamos atrás de la 7, y vamos a recorrer las dos últimas rutas de hoy. La Ruta 205, en Lobos, se están realizando poda de árboles, kilómetros de 100 al 101, 500. Por último, para quienes tengan que cruzar a Chile por el Paso Internacional Cama, Ruta 52, en Jujuy, y en San Francisco, Ruta 60, en Catamarca, ambos están cerrados por acumulación de nieve del lado de Chile, hasta el nuevo aviso, así que ambos pasos internacionales están cerrados por acumulación de nieve. De vuelta a la ciudad, los servicios están funcionando de acuerdo a sus programas. Hasta luego. Gracias. 2 grados 7 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una fría mañana, abrígue, se protegan en cuenta que en horas de la tarde, la máxima alcanzará los 13 grados, el cielo estará apenas algo nublado, tendremos una tarde excelente, teniendo en cuenta los últimos días de tanto frío y tanta nubosidad. Nosotros ahora con Maki hacemos una pequeña pausa, y enseguida regresamos. ¡Suscríbete! Brincando de techo en techo, tumbando coco, y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco, siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito, Larita, mi primer beso de amor, se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el coquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, la vecina de la playa, puerta con puerta, que yo tengo de todo, no me falta na', tengo la noche que me sirve de sabana. Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo, un arcoíris con sabor a piragua, gente bonita rodeada por agua, los difuntos pintados en la pared con aerosol, y los que quedan jugando basketball, un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje, la policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena, aquí nació mi ma y hasta mi bisabuela, este es mi barrio, yo soy libre como Mandela, cuidado con la vieja.